¿Tú sabes qué hora es? Son las siete y media. ¿A qué hora te acuestas tú todos los días? A las seis y media. A las seis y media. ¿Estás trasnochado? Hola, chiquita. ¿A qué hora te acuestas tú todos los días? Ponle ahí. ¿A las seis de la tarde? Tempranito, ¿vale? Está bien. ¿Y tú a qué hora te acuestas todos los días? A las ocho. ¿Tú es que se acuesta más tarde? O sea que ustedes aquí nos van a regalar unas canciones. ¿Cuántas canciones nos van a regalar? Dos. Dos canciones. Nos regalan las canciones con una sonrisa bien grandota. Los están viendo en su casa todos, ¿verdad? Y a todas. Y después, mira, se va a dormir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Con ustedes la parrandita de Cumaná. Adelante. Muchachos, no se detengan. Por aquí pasó el comandante. Muchachos, no se detengan. Por aquí pasó el comandante. Dejó el camino triado, pa' que sigamos adelante. Dejó el camino triado, pa' que sigamos adelante. Llevábamos morral de sueño, iba sembrando en apatia. Llevábamos morral de sueño, iba sembrando en apatia. Y aquellos que los siguieran cosecharán esperanza. Y aquellos que los siguieran cosecharán esperanza. Sembró con su mano izquierda semillas de independencia. Sembró con su mano izquierda semillas de independencia. Pa' que el pueblo se alimente con fruto de la conciencia. Pa' que el pueblo se alimente con fruto de la conciencia. Allá nació una casita, allá arriba una escuelita Allá vienen unos niños, con su hermosa canaimita Nació la misión milagro, nació la misión sonrisa Aquellos que nos miraban, le devolvieron la vista Para todos los estudiantes, la educación es gratuita Vámonos muchachos, vámonos pa' allá, porque mi matia quiero sembrar Vámonos muchachos, el camino es largo y el comandante sigue sembrando Si la patria me necesita, por ella me voy ahorita Si la patria se siente herida, por ella yo doy mi vida Muchachos, no se detengan, los campos ya están sembrados Muchachos, no se detengan, los campos ya están sembrados Nosotros somos semillas que nacen en los arados Nosotros somos semillas que nacen en los arados Si hay tempestad en mi pueblo y el viento niega aguacero Si hay tempestad en mi pueblo y el viento niega aguacero El comandante la niega con la llovina del cielo El comandante la riega con la llovina del cielo No detengamos la marcha, avancemos compañeros No detengamos la marcha, avancemos compañeros Recojamos la cosecha en los morrales del sueño Recojamos la cosecha en los morrales del sueño Allá nació una casita, allá arriba una escuelita Allá vienen unos niños con su hermosa calaimita Nació la misión milagro, nació la misión sonrisa Aquellos que nos miraban, le devolvieron la vista Para todos los estudiantes, la educación es gratuita Vámonos muchachos, vámonos pa' allá Porque en mi patria quiero sembrar Vámonos muchachos, tu camina es largo Y el comandante sigue sembrando Si la patria me necesita, por ella me voy ahorita Si la patria se siente herida, por ella yo doy mi vida Solo apareciendo en mi ventana La cosa que el aroma de café Y si no lo recuerdo, ya me aguarda Pero el universo de saber Me siento como un perro dentro del agua Me encanta lo recuerdo, del tricolor Soy un hijo de la gente libertaria Que dejo en mi patria, lucha y valor Por mi canaima, por el mundo entero Y pinte las nubes, con mi tricolor Corre por mis venas, en mi centenario Llevo en mi mochila la parte del Gran Libertador Corre mi canaima, corre el mundo entero Y pinte las nubes con mi tricolor Corre por mi cena, en mi centenario Llevo en mi mochila la parte del Gran Libertador Fuera para mí es un aviocito Y limita el cielo y más allá Enseñando lo que necesito Me da guardar mis luces para andar Y necesito motivos para cansarse Tengo una educación de calidad La calidad la tengo a mi alcance La educación me da la libertad Corre mi canaima, corre el mundo entero Y pinte las nubes con mi tricolor Corre por mis penas, en mi centenario Llevo en mi mochila la parte del Gran Libertador Corre mi canaima, corre el mundo entero Y pinte las nubes con mi tricolor Corre por mis penas, en mi centenario Llevo en mi mochila la parte del Gran Libertador Corre mi canaima, corre el mundo entero Y la segunda canción Señor Presidente Pertenece a mi persona En construcción pues con los alumnos Es muy bonita Yo le acabo de decir Le acabo de decir al Vicepresidente Jorge Reaza Que esa canción es como un himno de la alegría Yo les voy a proponer algo Con esa canción Como ustedes van a estar en Caracas mañana ¿Verdad? Bueno, vamos a grabar en un estudio profesional Esa canción Ustedes bien bonitico así como están Y la vamos a convertir en un videoclip Para que pasen por cine, por televisión La repitamos porque está muy hermosa Va a ser un regalo que yo le voy a dar a ustedes Un videoclip Señor Presidente Quisiéramos, no sé Quisieramos, no sé Escuchar la canción Una canción que tenemos Creada del comandante Hugo Chávez Fría ¿Verdad? Queremos que nos escuche Que esta canción es muy especial para nosotros Y espero que le guste Creo que es lo que más me puede gustar en la vida Escuchar una canción Hecha e interpretada por unos niños como ustedes Adelante Bueno Sí Siempre te voy a amar Chávez comandante amigo Serás nuestra reguardia Ven conmigo a luchar Yo quiero luchar contigo Si estuvieras hoy aquí Me dirías no más llanto Que un amigo siempre está Donde se le extraña más Y aquí se te extraña tanto Oh, 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 oh Y serás como mi sol Rállate dentro de mí La tirás como un cañón Retumbando el corazón Y prometo que serás No hay amigo que serás No hay amigo que se va Porque siempre estás conmigo Oh, 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 oh Y serás como mi sol Y serás como mi sol Rállate dentro de mí La tirás como un cañón Retumbando el corazón Y prometo que serás No hay amigo que se va Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo Ya no despertad el sol Yo te miro en las montañas Y grita mi corazón Te lo pido por favor Comandante no te vayas Pero luego al despertar Dios me habla dulce y suave Ya no despertad el sol Ya no despertad el sol Y serás como mi sol Rállate dentro de mí La tirás como un cañón Retumbando el corazón Y prometo que serás tu el amigo que se va, porque siempre estás conmigo. Y serás como mi sol, rállate dentro de mí, la dirás como un cañón, retumbando el corazón. Y prometo que serás tu el amigo que se va, porque siempre estás conmigo. Siempre estará con nosotros, porque donde esté un niño con una sonrisa, ahí está Chávez. Gracias por esa canción, hermosísima canción que nos toca el alma. Chávez sigue aquí presente y seguirá por todos estos siglos, porque se sembró en lo más grande que tiene la patria, en el corazón de sus niños y de sus niñas. Que vivan los niños y las niñas de Venezuela. Que viva el canto, la cultura y con el canto la poesía, la cultura, la educación, el conocimiento. Con todo, pues, con todo, venimos con todo. Programa número 68. Vamos a los titulares y volvemos bien pronto. Gracias a estos niños, a estas niñas, nos han tocado el alma. Y todos los días nos dan razones para luchar, luchar, luchar y seguir versiendo. Por Chávez y por ustedes. Vamos, titulares. Vamos, titulares. ¡Gracias!